hola chavos una vez más amigo jorge mayas estoy aquí presentándoles el nuevo taikan de la porsche y pues bueno como ustedes pueden ver ahorita les vamos a dar unas tomas para que las unas tomas épicas como dicen por ahí para que lo chequen y vean qué carrazo tiene todas las horas y que es el eléctrico de la porsche y pues bueno con un spec increíble touch screen navegación y pues bueno la sensación de porsche en elect en un carro eléctrico muchachos por aquí lo prendes te aparece la pantalla te parece todo lo que es el volante con el logo de la porsche sabes que están manejando un porsche obviamente no se escucha absolutamente nada cuando tú lo manejas este proceso es un demo nada más tiene tres mil seiscientos tres mil trescientos kilómetros 285 kilómetros para de la batería y obviamente tienes lo que es este pantalla aquí tus controles tienes tu touch screen tienes obviamente el reloj que es clásico de la porsche y por realmente es una es una chulada de coche super sport y super futurista bueno mira nada más tiene sus rines deportivos tiene sus red calipers padrísimo y obviamente pues el emblemático logo de la porsche ese es el taycan ese es el portes y pues que les puedo comentar muchísimo realmente es una chulada manejar este carro y obviamente en mi experiencia como como porche owner y realmente es un vehículo un poquito más grande más grande de lo normal obviamente 911 el caimán y los box tres son un poquito más pequeños y este es un poquito más familiar y es un poquito más como para para todas las estaciones del año hay inversión en all wheel drive y pues bueno estamos aquí al pendiente la casa de mayo autocredit si tú estás buscando comprarte un taycan aplica directo con nosotros en la casa de mayo autocredit estamos dispuestos a ayudar mi nombre es jorge maya y tú eliges que manejar gracias